Siendo el ritmo Rompiendo Modo Guerrero José García Es el DJ Siente este ritmo como te hace mover Siente este ritmo como te hace bailar Siente este ritmo como te hace mover La cabeza Pa'lante y pa' atrás Siente este ritmo como te hace mover Siente este ritmo como te hace bailar Siente este ritmo como te hace mover La cadera Pa'lante y pa' atrás Suave Por delante y pa' atrás, pa' atrás, suave Por delante y pa' atrás, suave Pa' alante y pa' atrás Et rap, rap, rap Dray, drah, drah Dray, drah, drah, drah Sola, sola Ya llegó la hora Dale, no se tiñita, rompe abusadora Ella lo mueve, lo mueve como licuadora Ella lo bate, lo bate como batidora Así que dale, guato, vamos a romper esa cintura Mételes un zoom que en el baile era dura Rácatá, rácatá, como es que se siente Y rácatá, rácatá, me siento en los 90 Así que muévelo, muévelo, muévelo Detadito, muévelo, muévelo, muévelo Veradito, muévelo, muévelo, muévelo Suavecito, muévelo, muévelo, muévelo Suave, volante y pa' atrás Suave, volante y pa' atrás Suave, pa'lante y pa' atrás Trae, trae, trae Trae, trae Trae, trae A ella le gusta moverlo mientras yo vea Todos afuera por ella hasta se pelean Pero ella es mía, mas no se la crean Todos mis haters están que se la desean Suave, mi güera Lento, morena Si el ritmo suena Todas pa' bajo empiezan a bailar Y no soy daddy, pero esa chica está dura La toma toda la cintura, se baja la calentura Ella sabe que conmigo lo tiene, por eso te la raza apura Ella sabe de mi locura, pero no tengo toda esa figura, baby Suave, por adelante y pa' atrás Suave, por adelante y pa' atrás Trae, tra, tra Trae, tra, tra Trae, tra, tra Porque ustedes lo pidieron Desde México para el mundo José García Es el DM